¡Suscríbete! Solo te veo, solo te deseo Mira, Sofía Sin tu mirada, sigo, sin tu mirada, sigo Dime, Sofía ¿Cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime Sé que no, sé que no Sé que solo, sé que ya no soy Mira, Sofía Sin tu mirada, sigo, sin tu mirada, Sofía Dices que éramos felices, todo ya pasó Todo ya pasó Sé que te corté las alas Él te hizo volar, él te hizo soñar Ya no te creo, ya no te deseo Solo te veo, solo te deseo Mira, Sofía Mira, Sofía Sin tu mirada, sigo, sin tu mirada, sigo Dime, Sofía ¿Cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime Sé que no, sé que no Sé que solo, sé que ya no soy Mira, mira, Sofía Sigo sin tu mirada, sigo, sin tu mirada, Sofía ¿Y por qué no me dices la verdad? Sigo sin tu mirada, Sofía Eh, 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 eh ¿Y por qué no me dices la verdad? Mira, Sofía Sin tu mirada, sigo, sin tu mirada Dime, Sofía ¿Cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Mira, Sofía Sin tu mirada, sigo, sin tu mirada, sigo Dime, Sofía ¿Cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? Dime Sé que no, sé que no Sé que solo, sé que ya no soy Mira, mira, Sofía Sin tu mirada, sigo, sin tu mirada, Sofía ¿Cómo te mira? ¿Cómo te mira? Gracias.